El valor para navegar Todo el ancho mal Voy a pasar Cambio de rumbo Lejos de acá Fuera del mundo Cerca del mar Cambio de rumbo Lejos de acá Fuera del mundo Cerca del mar Cerca del mar Yo me voy Cerca del mar Yo me voy Cerca del mar Cerca del mar Cerca del mar Cerca del mar No debemos de pensar Que ahora es diferente Mil momentos como este Quedan en mi mente No se piense en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo Nos ha dividido Ni el futuro tan incierto Nos ha preocupado Una vez los dos pensamos Hay que separarse Más deshicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme Cuando falte todo mi alrededor Tú, tú, aire que respiro En aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú, tú me das la fuerza Que se necesita para no marcharse Tú, 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 tú me das amor Me das amor No debemos de pensar Que ahora es diferente Mil momentos como este Quedan en mi mente No se piense en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo Nos ha dividido El futuro tan incierto Nos ha preocupado Una vez los dos pensamos Hay que separarse Más deshicimos las maletas Antes de emprender el viaje industriales Tú, 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 tú Tú no podrás faltarme Cuando falte todo a mi alrededor Tú, tú Aire que respiro En aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para todo Para lucharse Tú me das amor Me das amor Me das amor Tú no podrás faltarme Cuando falte todo a mi alrededor Tú, tú, aire que respiro En aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú, tú me das la fuerza Que se necesita para no marcharse Tú me das amor 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 Te sientes de siempre Y ahora que te sueño Empiezan a vivir Vuelan como fantasmas Fantasmas dejando estrelas por el jardín Luces Leces, besos, sueño Con eso, brillos que caen del cielo, solo para mí. Luces, besos, sueños. Con eso, brillos que caen del cielo, solo para mí. Luces, besos, sueños. Con eso, brillos que caen del cielo, solo para mí. Hay luces, besos, sueños. Con eso, brillos que caen del cielo, solo para mí. Solo para mí.